Este sábado 1 de abril partió la llamada Operación Renta 2017 en todo Chile, en la que se espera que a nivel nacional se realicen cerca de 3.400.000 declaraciones. En el caso de Tarpacá, se calcula que unas 58.000 deberán ser realizadas este año. Oscar Urdanivia, director regional del Servicio de Impuestos Internos, destacó como una de las principales novedades para este año, el aumento del impuesto de primera categoría del 22,5 al 24%, esto en el marco de la reforma tributaria. Además, resaltó la implementación de una aplicación para smartphones. Esperamos que los contribuyentes utilicen con alta frecuencia sus celulares. Eso es bien básico. La aplicación viene adaptada para el buen uso en los celulares, viene con una adaptación del formulario mismo, así que entendemos, ¿no es cierto?, que va a ser de gran ayuda esto para el contribuyente, para que cualquier lugar, ¿no es cierto?, pueda acceder a la declaración. Urdanivia añadió que Impuestos Internos tiene claro dónde centrarán su fiscalización en esta versión de la Operación Renta. Vamos a tener harta rigurosidad respecto de aquellas personas que tienen ingresos en el exterior, para que también estos estén declarados. Vamos también a fortalecer la fiscalización en los altos patrimonios. Según estadísticas de Impuestos Internos en Tarapacá, durante la Operación Renta 2016, el 99,8% de las declaraciones se hicieron vía Internet, de un total de 56.000 efectuadas. En tanto, Manuel Albayay, tesorero regional de Tarapacá, llamó a los contribuyentes a optar por recibir sus pagos a través de transferencia electrónica, como una forma segura y cómoda de recibir su devolución. Este año, aquellos que declaren entre el 1 y el 20 de abril, si solicitan el depósito, van a tener los fondos el 11 de mayo en sus cuentas, 19 días antes, respecto a la opción cheque. Aquellos que hagan su declaración entre el 21 de abril y el 26 de abril, los van a tener el día 18 de mayo. Y por último, quienes declaren entre el 27 de abril y el 9 de mayo, tendrán el depósito en sus cuentas el día 25 de mayo. El año pasado nosotros tuvimos, cursamos más de 40.000 operaciones de pago en la región, con cifras en orden a los 24.000 millones de pesos, y estamos prácticamente con un pago vía depósito del 94% de las solitudes de pago. Hay otro 3% que se paga vía cash, que es un sistema que implementó el año anterior la tesorería, y que tiene que ver con aquellas devoluciones inferiores a 3 millones. Pueden ir a partir del día 30 de mayo a retirar sus devoluciones solamente con la presentación de la celula de identidad en el Banco Estado. Finalmente, Impuestos Internos informó que, gracias a un convenio, alumnos de INACAP prestarán asistencia a aquellos contribuyentes que tengan dudas de cómo realizarla. En la misma sede del Centro de Estudios y el propio Servicio de Impuestos Internos realizará asesorías en su oficina de Tarapacá 470 y en las comunas de Pica y Pozo Almonte. ¡Gracias!